La Polca de Abejorral Hoy fue encontrado el cuerpo sin vida de la pequeña Tatiana Rodríguez Ocampo entre un peñasco con signos de maltrato, pero las causas reales de la muerte aún son materia de investigación. Esclarezcamos este hecho lo antes posible. A la comunidad de Abejorral le tenemos que dar tranquilidad y le tenemos que contar en qué circunstancias perdió la vida de esta niña. Y si hay culpables, pues la idea y la invitación es a la policía, al gobierno departamental y nacional que nos ayuden a encontrar el responsable. La pequeña era la primogénita de dos hijos de un humilde matrimonio campesino de la vereda La Polca de Abejorral. Mañana se cumplirán sus exequias en este municipio del Oriente Antioqueño.